Es un fenómeno lo que está sucediendo con María Soledad, el fin del silencio. Este documental que recorre ese caso tan icónico, para muchos quizás desconocido, año 1990, la provincia de Catamarca. Una chica de 17 años que va, en la previa de irse a un viaje de egresados, a bailar con las amigas, desaparece, es víctima de un conjunto de violencias que termina en su femicidio. Hablo de un conjunto de violencias porque también hay que hablar de la violencia política, de las marchas pacíficas que hubo, la aparición de personajes muy respetables como la hermana Marta Peloni, etcétera, etcétera, para llevar adelante una gesta social que terminó con ciclos políticos en Catamarca y que generó, bueno, también el inicio de una mirada respecto de lo que es la violencia de género que termina en un femicidio. Es un fenómeno en la plataforma de Netflix y está pasando en el mundo entero que María Soledad, al fin del silencio, está siendo valorado en países incluso remotos respecto de un caso tan argentino. Su directora, que ha filmado sobre Gilda, que ha filmado sobre Ada Falcón, que ha filmado sobre Rodrigo, tanta cosa que hemos visto de Lorena Muñoz, está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo va? Gracias, muy bien, gracias. Bueno, ¿te impresiona este fenómeno internacional? Sí, sí, me impresiona. Me impresiona internacional y nacionalmente también. Claro. La cantidad de espectadores. Bueno, esto pasa igual también con estas plataformas, que tienen esta masividad que es espectacular, es una herramienta que tenemos que aprovechar y que por suerte ellos también se interesan en temas como este, que son tan locales. Sí. Porque es una historia igual, aunque tuvo una repercusión a nivel nacional, a través de las marchas del silencio, que también dejaron marcas, está bien, el fallido. Pero no deja de ser igual una historia muy nuestra, aunque lamentablemente tiene réplicas en todo el mundo. Los feminicidios son... Por eso impacta a nivel mundial el tema, la historia, ¿no? Sí, yo creo que también lo que impacta es como el aspecto humano de esta lucha de un grupo de adolescentes, siendo muy jovencitas, 17 años, que se impusieron ante un régimen y salieron a pedir justicia. Y cuando les dijeron, pueden hacerlo, pero vayan calladitas, tranquilitas, dijeron, ok. Y usaron eso, ese silencio, como una herramienta de lucha que fue más poderoso, creo, que si hubiesen salido gritando. Sí. Además, porque estamos hablando de un crimen del poder, ¿no? El clan de los Saadi, que era el gobernador de la provincia, todo el entramado, el perejil que ponen, ¿no? Para que pague un crimen que tenía que ver con el poder político. Y también un montón de personajes que quizás uno no tiene tan presentes, que aparecen para generar efectos como Patty, ¿no? Digo, hay un montón de cosas muy turbias en esta historia. Sí, sí, lo de Patty es terrible porque la gente le pedía esclarecimiento y le pedía que investigara y que en un momento encontramos un material de archivo que un periodista o alguien, no sé, un policía, dice el comisario Patty salió a hacer un allanamiento y toda la gente aplaude. Claro, había como, yo creo que había como tanta necesidad de que llegara una ayuda medio milagrosa que cuando se lo manda Patty la gente está muy confiada. Y bueno, Patty después fue procesado por crímenes de lesa humanidad. Sí, claro. Está de hecho ahora procesado. Tristemente célebre, conocido por eso, ¿no? Claro. Pero también en este caso hay una permanente amenaza a todas, son todas mujeres además, ¿no? Las que batallaron, si uno mira casi todas. Ojo igual porque está Taranto ahí, que es así como un aliado importante. Pero uno piensa en las amigas, piensa en Marta Peloni, que fue también alguien que en el mismo juicio ustedes ponen mucho del material de archivo porque en el documental, a los que no lo vieron, están las amigas hoy en este presente haciendo memoria de lo que podían vislumbrar a los 17 años, porque es como un caso de ruptura de la inocencia muy violento, ¿no? Totalmente y aparte, bueno, es interesante esto que vos marcás de las distintas mujeres siempre al frente, ¿no? Pareciera como que este tipo de manifestaciones por pedir justicia así de manera masiva se dan las mujeres hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pensando en las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, digo que también en algún momento empezaron a girar alrededor de la Plaza de Mayo porque les decían circulen, ¿no? Y eso quedó también como una marca, digo, de lo que fue una marcha emblemática. Estas chicas eran muy jovencitas y sí, bueno, con mucho valor, ¿no? Y valentía, hicieron lo que hicieron. Ellas en realidad son como un ejemplo de sororidad cuando todavía no se hablaba de sororidad, ¿no? Que para mí eso también es muy interesante y por eso me gustó tanto retratar el documental con ese punto de vista. Total. El de estas mujeres que por otro lado también son... Son presororas, ¿no? Claro, sí, y que por otro lado también son como unas protagonistas olvidadas, ¿no? Sí, claro. Como que también mediáticamente me parece que en ese momento pasaban tantas cosas que ellas fueron olvidadas y se las corrió un poco de la escena, de la escena de lo que estaba sucediendo, porque estaba todo el tema del juicio, de los dos juicios, de los siete jueces que pasaron. Y bueno, y Marta, aparte era mayor de edad y estaba al frente de la institución, porque Marta era la directora. Recordemos que incluso María Soledad y todas sus amigas tenían 17 años, eran menores. Exacto, exacto. Sí, yo sé que soy contemporánea a ellas, así que también eso a mí me interpela muchísimo. Generacionalmente te pegó el caso. Sí, claro, yo tenía 17 años también. Así que por eso también me conmovió mucho más, creo, porque me imaginaba que podía ser cualquiera de mis amigas. O sea, esta sensación de salir de un boliche y de que una no volviera, ¿viste? Esta preocupación constante que parece como que naturalizamos o normalizamos esto de mandame un mensaje cuando llegás, avistame que llegaste bien. Bueno, no, no es normal. Que hoy continúa, además, ¿no? Sí, continúa hoy en día. Ayer a la noche salí con una amiga y me mandó un mensaje, la dejé en la casa y me dijo cuando llegues, mandame un mensaje. Y está todo el tiempo, ¿no? Esta sensación, no es una sensación, es una realidad, inseguridad entre nosotras, de agresión hacia la mujer por ser mujer, en realidad. Que eso es lo que tiene, esa es la diferencia entre un femicidio y un asesinato. Exacto. Y por otro lado, perdón, te quiero comentar algo que vos recién decías, todas mujeres, ¿no? Digo, sí, yo te dije, bueno, está Taranto también. Y es verdad que hay una gran cantidad de hombres que también formaron parte de este pedido de justicia, que por ahí nosotros no retratamos porque el punto de vista era el de las amigas. Exacto. Y el de Marta, que estaba muy presente, y es verdad que estuvieron muy presentes, pero también hubo muchos hombres, porque si no es como, los necesitamos. Sí, claro, por supuesto. Y necesitamos también que este sea un trabajo que hagamos juntos, ¿no? Sí, sí, la diferencia es entre los criminales y los no criminales, no una cuestión de género. Totalmente, claro, exactamente, exactamente. Y también hay algo, me parece, y vuelvo a esto, de la ruptura de la inocencia para todas ellas. Es una cosa muy potente cuando uno ve el documental emocionalmente lo que ellas transmiten, ¿no? Nosotros nos íbamos a ir de viaje egresados, esa era la proyección, y de pronto en un día que ya todo parecía barajado, mal barajado, una noche que prometía algo o que no sabíamos qué era, termina así, ¿no? Exacto. Fue como un gran golpe para todas ellas. Sí, sobre todo porque ellas, bueno, vivían como esta inocencia también de terminar un ciclo, de juntar, habían hecho una fiesta anterior, ahora estaban haciendo otra, que fue justo esa noche, la fiesta se llamó, la noche de las sorpresas se llamó, la fiesta, sí, como una especie de preludio, ¿no? De todo lo que iba a venir. Y bueno, y ellas, sí, con esa inocencia también de chicas muy, no sé, bueno, de la edad, ¿no? O sea, de los 17 años, muy jovencitas. Sí, que cuando uno está en una etapa más idílica de la vida, ¿no? Totalmente. Felimente, lo digo. Sí, y mirá qué impresionante, porque vos sabés que no es la primera vez que escucho las repercusiones de la gente, a veces cuando uno está metido adentro de la investigación y de la trama de lo que se va a contar y del guión y de la dirección, no tomás tanta conciencia de eso, pero la gente que ve el documental y que recibe eso, así como un shock, ¿no? Como de golpe, a todo el mundo le impresiona mucho cómo estas mujeres siguen estando tan angustiadas por este hecho. Claro, pues se quiebran los testimonios. Exactamente, y aparte que lo sienten como algo realmente muy presente. Sí, sí, sí. De hecho, eso me llamó la atención, porque cuando uno ve documentales hay un distanciamiento emocional. Digo, estamos hablando de cosas de 20, 30, 40, en general, ¿no? En los documentales de este estilo. Y acá en el medio de testimonios se quiebran, pero además se quiebran con una congoja que te interpela como espectador. Totalmente, es que yo creo que hay justamente lo del fin del silencio, el título tiene relación con esto mismo, porque yo creo que igual a ellas de alguna manera como que se les dio un mandato, ¿no? De guardar silencio. Claro. Y ellas en su mayoría hicieron caso a eso. Y ahora por primera vez están pudiendo, o sea, hay muchas que no les contaron ni a sus hijos. Mirá vos. O su relación con este caso, ¿no? Claro, quizás por arriba. Claro, porque ellas lo sufrieron de manera directa, ellas también fueron protagonistas de esto. Ellas son víctimas también de lo que pasó. Total. Porque fueron amenazadas, porque fueron perseguidas, digo, las amenazas, por ejemplo, Marta Peloni lo cuenta en el juicio, eran permanentes. Permanentes. Y las chicas también. Las sacan de Catamarca. Hay muchas que dejan de hablar también, que en algún momento estuvieron un poco más al frente y dejan de hablar porque amenazaron a la familia. Claro. Y a todos los testigos amenazaban también. O sea, era terrible lo que pasaba. Cuando se habla de hijos del poder, ¿de qué se habla? Contémosle a la gente que quizás no conoce el caso, en este caso. Sí, nosotros en realidad, mira, tomamos como principio fundamental de este documental no centrarnos en ellos, no por no contarlo y no denunciarlo, porque de hecho por algo traemos hoy a la mesa de debate, si querés, un tema como este. Sí, ya. No es que esquivamos eso, queremos que todo el mundo sepa quién fue María Soledad y nadie se olvide de ella, y de cada una de las mujeres que mueren cada 26 horas en nuestro país. Exacto. Que no tienen un grupo de compañeras o una monja como directora de escuela que van a estar velando y pidiendo justicia en silencio o gritando por ellas, ¿no? Totalmente. Pero digo, acá hay todos los días una mujer que muere, como María Soledad, por el hecho de ser mujer. Exactamente. Pero nosotros cuando tomamos esta decisión de contar esta historia, siempre fue la idea contarla desde este punto de vista, desde las amigas. Y no queríamos darle lugar a... yo no quería darle lugar, y en esto me acompañó todo el equipo, a los asesinos, porque primero me parece que tuvieron demasiado lugar en su momento, ¿no? Tuvieron mucho protagonismo mediático. Segundo, justamente por lo que dije antes, las compañeras son las que no tuvieron ese protagonismo y lo merecen y necesitan hablar de lo que a ellas les pasó. Claro. Es una reparación. Total. Y por otro lado, también algo que pasa es que a María Soledad la silenciaron. Sí. O sea que, ¿por qué nosotros vamos a darle ese espacio? A los silenciadores. Exactamente. Claro, claro. Entonces fue como decir, bueno, la verdad que no queremos hablar de ellos, entonces te propongo también que no lo hagamos nosotros. Está bueno. Estamos, para quienes nos escuchan, estamos con Lorena Muñoz, directora de María Soledad del Fin del Silencio, que está en Netflix, el caso María Soledad Morales. El punto de vista siempre en el cine es tan importante. Ahora, hay algo a veces excesivo del hecho de buscar una ecuanimidad como si fuera posible. Digo, cuando hay un crimen, ser ecuánime en la distribución de las voces a veces puede ser darle un beneficio a los poderosos que son en general los asesinos o los que están detrás de los asesinos. Digo, acá también hay algo interesante en lo que vos y deciden con todo el equipo hacer, que es, bueno, vamos a contar además a aquellas que no podían hablar y que quizás en el momento no tenían la distancia para comprender tanta cosa, porque obviamente a los 17 años con esa conmoción y demás, ninguno de nosotros hubiéramos podido, ¿no? Exacto. Totalmente bueno. Y también un poco lo que vos decís de la emoción y de esa explosión de estas chicas que ahora para mí siguen siendo esas chicas, pero digo que hoy son mujeres, algunas de ellas tienen hijas de la misma edad o hijos de la misma edad que tenían ellas en ese momento. Yo creo también que esa emoción le llega muy fuertemente al espectador porque es la primera vez que lo cuentan, es la primera vez que me lo cuentan a mí, por ejemplo, que estoy ahí. O sea, digo, hay una investigación que hizo Mariana Montero, que es una periodista maravillosa, que tuvo todo el trabajo más pesado, primero, ¿no? De investigación que permanece en general en las sombras también, esos protagonismos. Sí, sí. Mariana hizo un trabajo de investigación muy fuerte con todas las compañeras, ahí digo, estuvimos evaluando un poco quiénes querían aparecer, quiénes no, quiénes querían hablar y contar un poco más, quiénes no, y teniendo como esta especie de investigación previa. Y cuando llegó el momento de filmarla, yo dije, yo prefiero que cada vez que hable con ellas esté la cámara prendida. En mutuo acuerdo con ellas, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Que no haya una apuesta. No, porque yo lo que quería era que ellas, la primera vez que se sentaran a hablar conmigo, fuese también la primera vez, o sea, que el espectador sintiera esa espontaneidad del momento de ese primer encuentro. Y por eso también yo creo que se da esa comunicación, esa charla que es tan espontánea y que llega, le llega a la gente de la misma manera. Es la primera vez. Yo también estoy llorando como ellas detrás de cámara y cuando me daba vuelta veía que el equipo también estaba emocionado. Y esa emoción yo creo que tiene que ver con esa primera vez también de recibir. Por eso las chicas al principio no entendían, pero yo les decía, no, por favor, no se reúnan ustedes antes de que nosotros lleguemos a filmarlas. No se junten. Sí, porque si no hay una cosa de preparación, ¿no? Claro, porque no queríamos que, ellas por supuesto que todas tenían libertad de hacer lo que quisieran, pero yo les pedía que por favor lo tuvieran, esto lo contemplaran como una posibilidad, porque ha dado muy buenos resultados siempre, ¿no? Esto también de que ella se mantuviera cada una con su experiencia innata. Exacto. Sin, digo, sin que pudiese estar condicionada por lo que la otra vio o percibió, porque tiene que ver con las individualidades también de cada una. Sí, sí. Y además en todo eso haces un rompecabezas, ¿no? Exacto. Entre todas esas percepciones. Sí, una voz coral, ¿no? Que se arma. Sí, que creo que es absolutamente coral, ¿no? Total, sí. Son ellas y Marta Pelón y Fanny Mandelbaum, diría yo, las protagonistas, ¿no? Sí, exacto. Fanny Mandelbaum también, que es un trabajo muy importante periodísticamente y que también tienen un trabajo sobre la memoria. Me parece que también habla de esto el documental, ¿no? Sí, claro. Sobre la memoria, las memorias, sobre las argucias y las zancadillas políticas que hubo desde el gobierno nacional, con Menem, etcétera. También ni hablar de la propia provincia que es intervenida por Menem, etcétera. Pero también hay toda otra cosa que me quiero meter más en términos de lo que es el documental. Corregime si digo una pavada, pero en general cuando se habla de ficción se habla de un guión que después se filma y en el caso del documental primero se graban un montón de cosas y después, en todo caso, se le termina de dar forma en el montaje. Exactamente, sí. Y en base a esto, que quizás mucha gente no lo sabe, por eso lo digo, me gustaría preguntarte qué, en base a lo que vos podías tener en mente, ¿qué te hizo generarte una sorpresa o un giro en el proyecto que después terminó siendo lo que fue? Bueno, yo creo que estos encuentros con ellas, con las chicas, me impresionó saber que, o sea, primero, el momento que ellas relatan que es tan poderoso, tan fuerte y que me emociona cada vez que lo veo, igual que el de Taranto cuando recuerda al alegato, que él se emociona como fiscal y que decís, uf, mirá, el fiscal que uno, digo, humanizarlo de esa manera me parece hermoso, porque uno lo ve siempre como en un rol tan impecable y tan frío, digo, porque intenta, creo yo, de poner un poco de distancia también para poder evaluar con mayor objetividad. Sí, total. Y verlo así de comprometido, ver como que alguien se emociona así porque efectivamente, digo, toda su vida se vio atravesada por esta historia, se modificó también totalmente la historia de Taranto. Y en el caso de las chicas, bueno, esto que te contaba, los relatos de ellas de cómo se enteraron ese día, que una rompió con el puño un vidrio y se cortó la mano, que la otra se daba la cabeza contra el pizarrón, que hubo chicas que lloraban a los gritos y se tiraban al piso, digo que Marta lo describe como que entró al aula y se agarró la cabeza porque no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? El pánico colectivo que había generado esta noticia y que de hecho necesitaron de un par de docentes para tranquilizarlas y que venían los padres a buscarlas. Eso creo que me impactó muchísimo porque dije, uy, mira, acá hay algo fuerte en relación a ellas y cómo ellas lo vivieron. Hay algo muy poderoso. Y bueno, y las marchas, ¿no? Las marchas, sí, que están incluso evocadas, recreadas en algunos casos. Con las personas que son hoy, ¿no? Eso también dice tanto sin decir, ¿no? Ese montaje, esas imágenes. Y también es inevitable pensar que toda producción cinematográfica, audiovisual, en definitiva, tiene largos procesos. Y es inimaginable el contexto en el cual después se va a estrenar. Total. Un poco lo que pasó cuando Brandoni hizo, dirigido por Renan, un enemigo del pueblo, de Ibsen, y se estrenó cuando teníamos el conflicto con las pasteras de Uruguay, ¿no? Digo, esa obra de Ibsen, antiquísima, del siglo XIX, habla de un tema muy parecido. Con esto quiero decir, ¿cómo crees que hoy reverbera en un momento en el cual hablar de violencia de género quizás tiene cuestionamientos o tiene una mirada peyorativa de algunos sectores que antes parecían que no se animaban y ahora se animan a decir esas cuestiones tan barbaridades, ¿no? Uno pensaría. Sí, para mí, digo, hay cosas que, a ver, yo soy amiga del diálogo, con lo cual me encanta si, o sea, digo, me interesa saber lo que piensan los otros, las otras, y quiero poder dialogar. Digo, si no hay una estancia de diálogo, no me interesa nada. O sea, no, si hay una imposición, no, no hay nada que, digo, ¿qué puedo decir? Bueno, pobre, yo qué sé, no sé. Hay como, me parece una actitud de querer tapar el sol con la mano también. Acá hay una realidad estadística, no es una sensación. Es real. Acá hay una mujer que muere en manos de un hombre cada 26 horas por el solo hecho de ser mujer. Esa es la diferencia entre un femicidio y, por ejemplo, no sé, hay un atentado, entran ladrones a un banco y matan a todo el mundo y entre ellos había mujeres, no es tomado como un femicidio. No, claro. ¿Sí? Es femicidio. Esto es importante porque a veces la gente no lo sabe. Yo, de hecho, no lo sabía tampoco. Me fui enterando. Me parece importante esa distinción, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer y, en general, está comprobado que en, no sé qué porcentaje, no me quiero equivocar en números, pero como si dijera en un 90% son personas que tienen un vínculo directo con la víctima. El novio, el marido, el exnovio, el amiguito, el padre, el tío. Total. Es el círculo íntimo, ¿no? Entonces, la verdad que, perdón, pero hacernos los boludos con esto me parece gravísimo porque es eso, es querer tapar el sol con la mano. Cuando se trabaja sobre un documental tan duro, me imagino que vos lo habrás visto, además del proceso mismo, una cantidad infinita de veces, de lo que te dijeron de las devoluciones que empiezan a aparecer, imagino que a nivel internacional te llegan mensajes y devoluciones, ¿qué es lo que más te llamó la atención o que quizás no habías reparado? Porque a veces se está tan ensimismado sobre el material que no se llega a vislumbrar. Me llegan, por las redes, ¿no? Me llegan comentarios de gente de Alemania, de Francia, bueno, de España, de Estados Unidos. El otro día una amiga me decía, estoy en un aeropuerto, no me acuerdo dónde, en Estados Unidos, y la señora que está al lado mío está mirando el documental en el teléfono. Qué bárbaro. Esas cosas son impresionantes, como esa llegada, ¿no? Y me da mucha satisfacción sentir que está pasando eso con Sole, que no se lo olvida, que la gente va a conocer su historia, que su muerte no fue en vano, o sea, que haya algo que nos genere conciencia como sociedad, algo que cambie a partir de esto. No sé, para mí lo mejor que puede pasar con este documental es, por supuesto, bueno, que lo olvida la mayor cantidad de gente posible, pero eso es todo que la vida de la gente es muy joven también, ¿no? Que es ahí, creo, donde está el cambio posible, las nuevas generaciones, tomar conciencia, que dejen de cosificar a las mujeres, bueno, y un montón de otras cosas más, pero en principio mi lucha es esta. Creo que hay mucho para cambiar y para trabajar. Lorena, gracias. Gracias a vos. Lorena Muñoz, directora de María Soledad, El fin del silencio, un documental que también con muchos hechos artísticos muy valiosos, no termina donde termina, sino que ahí empieza otra historia.